Ciclo escolar 2019-2020 inicia en orden, presidente AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que todo está en orden para dar inicio al ciclo escolar 2019-2020, en el que se mantendrá el sistema de educación pública gratuita y de calidad, sin hacer a un lado la escuela privada. En conferencia de prensa matutina con el secretario de Educación Pública, SEP, Esteban Moctezuma Barragán, informaron que 232.876 escuelas comenzarán las clases, 198.348 son públicas y 34.528 privadas, brindan atención de tiempo completo 25.639 centros educativos. En los planteles, 25.417.980 estudiantes de educación básica son atendidos por 1.219.517 docentes, 284.946 son alumnos de educación inicial, 4.773.360 de educación preescolar, 13.920.602 de educación primaria y 6.439.072 alumnos son de secundaria. Dentro del ciclo escolar, 32.063 escuelas son del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, de las que 25.799 están ubicadas en planteles escolares. El titular de la SEP informó que el proceso de entrega de los 176 millones de libros está al 96%. El 4% restante no se concentra geográficamente en entidades específicas y llegarán a las diferentes escuelas en las próximas semanas. Aclaró que este porcentaje no afectará el ciclo escolar. Todos los títulos se encuentran disponibles para consulta de maestros, alumnos, padres de familia y cualquier persona interesada en el portal libros.conaliteg.gov.mx. Además de dar a conocer el reporte semanal de los precios y marcas de combustibles, el Procurador Federal del Consumidor Ricardo Schiffel Padilla informó que el costo promedio de los paquetes escolares fue de 400 pesos en listas de primaria y 500 pesos en secundaria. Hasta este día, dijo, no se han presentado quejas. El jefe del Ejecutivo lamentó la pérdida de vida del coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional en Michoacán, así como la de todos aquellos soldados y marinos que han muerto en cumplimiento de su deber. Agradeció su lealtad a las instituciones y al pueblo de México. Nada humano nos es ajeno, tenemos que buscar la paz, hacer a un lado la violencia. Trabajamos todos los días con ese propósito. Nuestro principal desafío es mantener la paz y la tranquilidad, expresó. Informó que la Fiscalía General de la República entregará dólares incautados a la delincuencia. Dijo que la cantidad está por definirse, sin embargo, alcanzará para becar a los deportistas que representan al país en los Juegos Panamericanos de Lima-Perú y destinar recursos a la construcción de caminos en los municipios marginados del país. Sobre las conferencias de prensa sostuvo que ayudan a informar cómo ve el gobierno y desmentir o contrarrestar rumores. A que los servidores públicos estén atentos, procurando el bien de la sociedad, que no se sientan absolutos ni prevalezca el influyentismo o la corrupción. Informó Mister Político. Nos vemos en el siguiente video.